Para mí es un orgullo presentarle a Jasmine, ok, todo tuyo y que Dios te bendiga. Dios te bendiga hermanos. Esta canción se llama Oceanos y esta se fija que la historia de cuando Jesús caminó en las aguas. Y sabes que Jesús le llamó a Pedro que viniera a las aguas para que Jesús ve cuánto fe Pedro tiene. Entonces él dijo que caminara en las aguas y después Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando él estaba fijándose más en la tormenta y él estaba, su fe estaba bajando. Él se estaba hundiendo y después Jesús le levantó. Eso es porque tenemos a tener fe en Jesús en todo tiempo y necesitamos de ser bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!